El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jázquez, no podrá ser detenido luego de que un tribunal federal dejara sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jázquez, no podrá ser detenido luego de que un tribunal federal dejara sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jázquez, no podrá ser detenido luego de que un tribunal federal dejara sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jázquez, no podrá ser detenido luego de que un tribunal federal dejara sin efecto la orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 250 millones de pesos. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, recordó el compromiso del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la extradición de Duarte Jázquez contra quien se han librado 21 órdenes de aprehensión y de las que sólo una corresponde a un caso federal. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jázquez, no aceptamos el perdón a los corruptos. Exigimos justicia y que regresen lo que se robaron. pic.twitter.com barra ormoisejjaviercorraljurado, arroba Javier Corral, november 22, 2018. El pasado 6 de abril el órgano jurisdiccional dictaminó que el caso de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se turnara a un juez federal por el sector al que pertenecía el dinero involucrado. actualmente sigue su proceso en libertad, según Zócalo. Hace un año como parte del mismo caso, Fernando Mariano Reyes Ramírez, exdiputado local de Chihuahua, fue condenado a tres años de prisión por el delito de peculado debido a que participó en la simulación de un contrato de servicios profesionales con los cuales la empresa Bildu, consultoría organizacional se vio beneficiada. con información de Zócalo, el sol de Chihuahua y la neta noticias foto, Adolfo VLADIMIRCUARTOSCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adolfo VLADIMIRCUARTOSCURO.